Se conocen más de 100.000 tipos de hongos y entre ellos más de 15.000 dañan las plantas. Estos hongos atacan las semillas, las hojas, los frutos, el tallo, los vasos vasculares, bueno, todas las partes de las plantas. Pero hoy dentro de estos alrededor de 15.000 hongos que atacan nuestras plantas, vamos a hablar únicamente de 6 tipos diferentes de hongos que por lo general tenemos presentes en nuestro jardín o en nuestro huerto. Así es mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Al final de este video le dejo los enlaces para que pueda ver cómo eliminar estos hongos con remedios caseros. Número 1, el oidio, conocido también como cenizo, moho blanco o mal blanco. El oidio afecta principalmente la vid, pero también lo encontramos en las cucurbitáceas como la calabaza, el pepino, el melón, la sandía. Además lo podemos encontrar en tomate, patata, acelga, espinaca, entre otras. Aparece en forma de unas pequeñas manchas blancas que se van transformando en un polvillo amarillo grisáceo. Pero es gracias a ese polvo blanco que es uno de los hongos que más fácilmente podemos detectar. Las temperaturas cálidas y la humedad son las condiciones ideales para que se presente el oidio en nuestro huerto o jardín. Número 2, el mildio. Este produce en los frutos o en los bordes de las hojas unas manchas con aspecto grasiento de diferentes tonos que luego se van volviendo marrones hasta que se marchitan. El mildio ataca una gran cantidad de plantas, pero podemos destacar entre ellas la vid, el tomate, el pimiento, la patata, además de las fresas, el pepino, el melón, la espinaca, acelga, entre muchas otras. En las condiciones para su propagación requiere una temperatura aproximada de unos 20 grados o una humedad elevada. Por eso suele aparecer después de las lluvias. Número 3, el hongo de la roya. Este hongo aparece en el embez o en la parte de abajo de las hojas como unos abultamientos anaranjados y en el as o en la parte de arriba como unas pequeñas manchas amarillas. La roya es común en los rosales, en las cebollas, en el ajo, en las leguminosas, en los espárragos, en la planta del café, entre otras. Al igual que muchos otros hongos, necesita una humedad muy alta, temperaturas suaves y puede aparecer tras largos periodos abundantes de lluvia. Número 4, botritis o podredumbre gris. Este hongo causa podredumbres grises tanto en las frutas como en el tejido de la planta. Este hongo ataca principalmente el tomate, la lechuga, la vid, el pepino, berenjena y las fresas, entre otros. Este género botritis necesita poca ventilación, humedad alta y temperaturas suaves para poder propagarse. Número 5, marzonina o mancha negra. Este hongo aparece en las hojas de la planta como unas manchas negras redondeadas que se van propagando y que además puede incluso provocar la pérdida de las hojas. Lo mejor para eliminar este hongo es quitar las hojas afectadas y destruirlas. Este hongo afecta principalmente los rosales y en otras ocasiones a las begonias y también los geranios. Como la mayoría de los hongos requiere temperaturas muy suaves y presencia de agua. Incluso se propaga por salpicaduras de la lluvia. Número 6, fumagina o negrilla. Este es un hongo no parásito que se observa como un polvo seco negro sobre el as de las hojas, tallos y además también los frutos. El daño en la planta es más que todo estético, pero también limita la entrada de la luz y el aire a las hojas, impidiendo de esta manera que se lleve a cabo la fotosíntesis. Recuerden que para saber más sobre este tema de los hongos, sobre jardinería, sobre huerto y el hogar, los invito siempre a que se suscriban a este canal. Como siempre mi gente, cuídense mucho, muchas bendiciones para todos y será hasta la próxima. Gracias.